¿Es una lucha para defender la constitución de la república? Claro que no. Esto es una lucha intestina que tiene al pueblo cansado de un PLD que no se llena de todo lo que ha venido haciéndole al pueblo dominicano. Por lo tanto, fíjense una muestra. Cuando nosotros sometemos una interpelación, como sometió Farideh Raful, para que el procurador venga al Congreso a explicar qué hizo el PLD en pleno. Todos los legisladores de Leonel de Danilo votaron en contra, por lo tanto. Reitero, esto no es más que un show de los PLDistas para que se puedan, para uno y otro, tener el control del presupuesto nacional, o sea, del dinero del pueblo, para seguir haciendo lo que le da la gana. Y nosotros estamos cansados de eso.